En otras noticias, el Ministerio de Educación anunció la ejecución de obras valorizadas en más de 7 millones de soles en la región Piura. El ministro del sector, Jaime Saavedra, participó en la ceremonia de inauguración de estos proyectos en construcción. Inauguró las obras de mejoramiento realizadas en la institución educativa San Antonio de Padua, en Piura, valorizadas en más de 3 millones 400 mil soles. El ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí, visitó la ciudad norteña, donde indicó que estas obras forman parte de las acciones estratégicas del Minedu para mejorar la calidad educativa de manera descentralizada. Las obras comprenden la edificación de 6 aulas nuevas para primaria y 5 para secundaria, una sala de cómputo totalmente equipada y un moderno laboratorio de ciencias naturales. Durante la ceremonia, en dicho colegio, ubicado en el distrito El Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba, el ministro destacó la importancia de la labor de los docentes y directores para la formación estudiantil. Yo creo que es muy importante la infraestructura, tener un colegio bonito como el que tienen ahora. Pero más importante que la infraestructura es lo que está pasando dentro del colegio. Este es un colegio en el cual los aprendizajes han mejorado mucho en los últimos años. Y en ese sentido yo quiero felicitarlos, a ustedes chicos, felicitar a los profesores por el excelente trabajo que se han estado haciendo. Esta escuela es una de las escuelas que no solamente dentro de Piura, sino dentro de todo el país, ha tenido uno de los mejores rendimientos en la evaluación censal de estudiantes que se hace todos los años. Y eso es algo de lo cual ustedes chicos y todos los profesores deben estar orgullosos. De igual forma, el titular de educación visitó el colegio Señor de los Milagros del Centro Poblado de Salalá, donde se ejecutarán obras valorizadas en 4 millones 400 mil soles. Y eso es algo de lo cual...